y bueno gente estamos en una nueva aventura y en esta oportunidad nos encontramos en un sector de la cordillera de los andes precisamente en el parque nacional huascaran y en esta oportunidad hemos venido a conocer las maravillas naturales que resguarda este lugar en esta oportunidad nos estamos dirigiendo a conocer uno de los tantos destinos turísticos del sector que es la laguna 69 entonces esta aventura comienza y justo terminando las lagunas de llanganuco no prácticamente estamos la extensión o la prolongación del valle de llanganuco si se puede decir y en este sector también está este sector también está rodeado de los principales picos de la cordillera blanca si podemos decir no nos referimos al pico huascaran que es finalmente el pico más elevado del perú 6.768 metros de altitud el pico lado norte y enfrente de él también tenemos a uno de los picos más elevados que es el nevado guandoy no en estos momentos ya estamos también casi a 4 mil metros de altitud y para este lado está el nevado guanapacha justo encima de la misma laguna también se encuentra en el nevado y chacrarrajo no y otros nevados también en esta oportunidad como les digo estamos dirigiéndonos a la laguna 69 no que consiste en un una aventura de senderismo aproximadamente de tres horas no para llegar al lugar y no podríamos decir que es el lugar más hermoso aunque hay algunas bibliografías que lo consideran así porque en general todo el parque nacional es impresionante por sus paisajes y geografía no finalmente el parque desde mil novecientos ochenta y cinco es declarado y patrimonio natural de la humanidad no entonces gente por otra parte también hay que traerse mínimamente dos litros de agua no si es posible un litro de bebida rehidratante o sales rehidratante para disolver el agua algo de fruta algo de slack porque la caminata comienza aproximadamente las nueve de la mañana doce a una deben estar en la laguna está en la laguna aproximadamente entre media hora o cuarenta minutos de ahí hay que retornar no y entonces aguará se está llegando cinco de la tarde entonces no no va a haber tiempo para almorzar ni a mitad de camino según lo que nos ha dicho el guía no entonces hay que tomar precauciones algo de fruta principalmente yo suelo llevar cuando camino porque es un muy buen aporte de energía por otra parte gente para llegar a este destino y que es la laguna 69 solamente es viable con una agencia de turismo el costo los peruanos es de cincuenta soles más quince soles por el tema de la entrada al parque y desde este punto tenemos esta pescada que finalmente creo que viene del deshielo de ese nevado que estamos enfocando que es el nevado Chajalarrá bueno gente ya estamos en esta parte alta creo que es la última curva de esa primera curva dificultosa por otra parte ya estamos caminando alrededor de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar ¿no? entonces es una camineta bastante exigente bueno gente cada vez más próximos ese sector es la última puesta para llegar a la laguna 69 ¿no? y aproximadamente desde este punto debe estar un kilómetro y medio máximo dos kilómetros ¿no? por otra parte también el clima no está favoreciendo mucho ¿no? desde este punto deberíamos de ver el nevado Vascarán y el Choppi Calpi pero está un poco nublado ¿no? vamos a continuar entonces ahorita estamos en la segunda cuesta desde este punto podemos ver este sector llano que está después de la laguna del porosuelo como dice ¿no? entonces este es un sector bastante tranquilo para caminar ¿no? y luego nos espera la segunda cuesta que finalmente nos va a conducir a la laguna 69 ¿no? ya estamos muy próximos a la laguna realmente lo que lo hace difícil a esta aventura es la altitud ¿no? yo creo que estamos alrededor de los cuatro mil trescientos metros sobre el nivel del mar ¿no? miren yo decía cuatro mil trescientos la laguna está a cuatro mil seiscientos metros de altitud ¿no? entonces gente bienvenidos a la laguna sesenta y nueve esta es la hermosa laguna sesenta y nueve bajo el nevado Chakra Rajo ¿no? y esta es la parte alta de la geografía que rodea a este hermoso lago ¿no? y lo más impresionante el nevado Chakra Rajo y los glaciares en la base del mismo entonces vamos a visitar este lado del lago desde donde vamos a acercarnos muy a la ribera ¿no? ahora el color turquesa de estas aguas es porque estas aguas son están mineralizadas ¿no? posiblemente tienen compuestos de cobre generalmente el cobre da esa tonalidad turquesa ¿no? si fuera verde sería hierro entonces gente estamos en la ribera de esta hermosa laguna sesenta y nueve ¿no? como les decía por este lado si no me equivoco está el nevado pisco y con suerte quizá una media hora no tenemos mucho tiempo tampoco para estar aquí se pueda despejar por completo el Chakra Rajo ¿no? entonces esta es la hermosa vista que tenemos de la laguna sesenta y nueve bueno gente estamos en esta parte alta ¿no? desde donde que tenemos esta increíble vista realmente el lugar es maravilloso estos son los paisajes que rodea la laguna sesenta y nueve vamos a subir un poquito más desde donde vamos a hacer la toma con nuestro dron si es que ustedes vienen a la laguna y deciden acercarse a este punto hay que tener mucho cuidado las piedras no están bien acentuadas si se puede decir hay que tener mucho cuidado guau que hermoso lugar señores una vista espectacular desde este punto ¿no? bueno gente ya estamos en esta parte alta de la laguna sesenta y nueve como les había dicho hemos traído un dron para hacer algunas tomas por otra parte el guía me ha dicho que se han caído varios drones acá no sé cuál será el motivo espero que no pase nada ¿no? que sea es que sea que sea Gracias. Gracias. Hemos estado algo de una hora en este sector, disfrutando de este hermoso lugar de la Laguna 69, y lamentablemente el clima no nos está acompañando en esta oportunidad. Está mayormente nublado, desde este punto podríamos apreciar el pico del Chopicalpi, pero lamentablemente está nublado, esperemos más bien que no llueva porque no hemos traído campera para la lluvia. Y estamos en este hermoso lugar de la Laguna 69, ya hemos hecho algunas tomas con nuestro dron para finalmente compartirlo con ustedes. Y esta es esta impresionante vista de este hermoso lugar, como ya les había indicado, este es el nevado Chakraraju. Imagino que haya aventuras para coronar este nevado, pero es bastante peligroso, no sé si es por esta cara o por la cara norte, este es el lado sur. Entonces gente, vamos a empezar a descender, para retirarnos también de este hermoso lugar. Así es gente, entonces también la gente ya llegó ya, y como siempre, estamos compartiéndoles la hermosa vista de este hermoso lugar. Entonces vamos a hacer algunas tomas más muy pegado a la laguna, y nos estaríamos retirando de la Laguna 69. Bueno gente, ya nos estamos retirando de la Laguna 69, realmente un lugar magnífico. Lo que impresiona es el color de sus aguas turquesas, como ya les había dicho, es por la presencia de minerales principalmente metálicos. Creo que no es recomendable tomar el agua, si bien es agua, entre comillas, limpia, pero tiene mucha presencia de metales, como el cobre muy probablemente. Entonces damos un último vistazo al Chacraraju, y los otros picos de este sector. Y en esa parte también hay gente que seguramente está subiendo al pisco. Me han saludado. Entonces, y desde este punto también, tenemos esta hermosa vista del Chopicalpi, ¿no? Entonces para el lado derecho está el nevado Huascarán. El más alto del Perú, y el quinto más alto de Latinoamérica, o de, en general, de toda la cordillera de los Andes, que se extiende desde Chile hasta Colombia, ¿no? Y este sector es el pico del Llanapaccha. Hermoso lugar, señores. En el Parque Nacional Huascarán. Bueno gente, ya estamos en esta parte baja, ¿no? Ya casi llegando a la Laguna Consuelo. Es aproximadamente una de la tarde. Y esta es la vista del Chacrarajo, ¿no? Está hermoso el lugar. Y este de aquí es la Laguna del Consuelo. Entonces, a este sector le dicen la Laguna del Consuelo, porque el que no llega a la Laguna 69, puede quedarse en este sector, ¿no? Se ha despejado este sector. Y este es un sector del nevado Ianapaccha, ¿no? Entonces, creo que no, es por el otro lado. Por el otro lado sube una carretera que finalmente va a llegar al Calejón de Conchucos, ¿no? Entonces, la cordillera blanca está entre los dos calijones, ¿no? El Calijón de Conchucos y el Calijón de Guaylas, ¿no? Bueno, gente, acabamos de ver un zorro andino. Y desde este punto es esta vista maravillosa de una de las cascadas más grandes que se encuentra en la ruta hacia la Laguna 69, ¿no? Y esta es la prolongación del valle o de la quebrada de Llanganuco, ¿no? Lamentablemente, ese sector del Huascarán no termina de despejarse. No, ya será para otra visita. Bueno, gente, entonces, hemos hecho una toma rápida también con el dron. Y ya tenemos, creo que tenemos buenas tomas del lugar. Estaremos compartiendo en nuestra página. Por otra parte, también el clima no ha estado del todo perfecto, si podemos decirlo. Porque no hemos podido visualizar el lado norte del Huascarán, ¿no? Eso es la insatisfacción que tenemos. Pero después es una muy bonita aventura, como pueden ver. Mucho contacto con la naturaleza, ¿no? Bueno, gente, estamos finalizando esta bonita aventura, ¿no? Vamos a estar todavía unos días en el Parque Nacional Huascarán. Y posiblemente hagamos alguna cumbre. Vamos a tratar de subir algún picacho. Entonces, conmigo será, hasta una próxima aventura. Gracias. 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 Gracias.